Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan De hablarle a la peña y que brote el agua Y declarar que así sucederá, sucederá En el mismo ciclo, de los ciclos Pero hay una mujer, voy a hablar más adelante Que ella también tuvo un ciclo muy largo Pero algo que yo he entendido es que antes de la liberación Es necesario hacer una restauración Para poder sanar lo que crees que has dejado en el olvido So esta mañana, tarde, noche para los que no están viendo en otra parte del mundo posiblemente Vamos a resurrectar lo que tú misma enterraste Vamos a resurrectar lo que tú has maquillado Por muchos años Porque aquí hay muchas mujeres Anentina con el corazón tan duro Que a veces ni el mismo padre que lo creó le han dado acceso Rápidamente vamos a entrar en la palabra Porque yo puedo entrar en psicología todo el día Pero si no traigo la palabra Van a decir que ella está hablando ciencia Y no trajo la palabra Eso para asegurar Vamos a entrar en Lucas Vamos a hablar un poquito de la palabra Después entramos en terapia Y le voy a decir el motivo de mi mochilita ¿Qué le parece? Porque esta mochila que ustedes ven aquí Ustedes me la vieron ponerme Pero muchas de ustedes entraron con una mochila que nadie ve Pero vamos a descubrir más adelante ¿Qué hay en mi mochila? Pero vamos a entrar primero en Lucas 13 Del 10 al 16 Gracias Señor por tu palabra Que ya está bendecida Señor Lucas 13 Del 10 al 16 Y la palabra del Señor dice lo siguiente Un día como hoy Sábado Shabbat Jesús estaba enseñando en la sinagoga Y allí había una mujer que desde hacía 18 años Estaba poseída por un espíritu Que la tenía enferma Y estaba tan Pero tan Encorvada Que no podía enderezarse De ninguna manera Jesús la vio La llamó Y luego le dijo Mujer Quedas libre de tu mal Y le puso las manos Y al instante Se enderezó Y se puso A alabar a Dios Dice que el presidente de la sinagoga Se enojó Porque Jesús Había hecho esta curación En día Sábado Y dijo a la gente Hay seis días En los que se puede trabajar Vengan pues En esos días Para que Los sanen Para que Los sanen Pero no En el día sábado El Señor Replicó Ustedes son unos falsos ¿Acaso no desatan Del pesebre A su buey Y a su burro En el día Para llevarlo A la fuente? Esta mujer Es hija De Abraham Y Satanás Mira quien fue Satanás La mantenía Atada Me vio Me llamó Y me liberó No, yo necesito Que ustedes lo crean Me vio Me llamó Y me liberó Santo Dios Una mujer Por 18 años Donde la Biblia Dice que estaba Poseída Por un espíritu Que la tenía Ella Enferma No solamente Un dolor Podamos imaginar Ese dolor Y esa agonía Semar Encorvada Me imagino Las burlas Me imagino Los que hablaban De ella No me imagino Que los que no Se querían Acercar De ella Pero ¿Cuál es la condición Tuya Que te tiene Encorvada? Que nadie ve Tu condición Que tú caminas Con tacones Con buen maquillaje Que tapamos Nuestra condición Con miles De seguidores En las redes sociales Que no tienen Nada de malo Con mucho Ministerio Pero estoy Encorvada La Biblia Describe Su condición Que ella Tiene una Enfermedad Exterior ¿Puedes abrir Mi mochila? Vamos a ver Cuáles Otras condiciones Hoy En el 2023 Que te puede Tener Encorvada Nada más Saca Un papel Uno Ábrelo Porque Esas son Condiciones Que aquí hay Esas son Condiciones Y la primera Condición Que aparece Ahí Es falta Es perdón Y estoy Caminando Así Con falta De perdón Todos los días Viniendo a Alabar A Dios Todas las Semanas Esa mujer Tenía una Condición Que la tenía Atada Exterior Enferma Por Satanás Que mi mochila Que me tiene Encorvada Vamos a ver Que más Saca uno Cualquiera Vamos a ver Cuál más Ay Culpabilidad Pero vengo A alabar A Dios Con culpabilidad Encorvada También Me hicieron Me hicieron Fui mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Pero hija Te perdoné Pero fue mi culpa Pero hija Yo te saqué De ahí Pero fue mi culpa Y no existe Medicamento Que te libre De tu culpabilidad Aunque lo hayas Hecho Porque hay condiciones Que tú lo hiciste Si vamos a ser sinceros No fue nadie Tú lo hiciste Fuiste tú Pero hay que Examinarse Vamos a ver Que más tengo yo Que me tiene Encorvada No hay más Es que parece Como que sacaron Los buenecitos Pero métete abajo Porque hay más Ay Resentimiento Con mi ex Pero estoy aquí Alabando al Señor Estoy alabando al Señor Pero tengo Resentimiento Con mi ex esposo Tengo Resentimiento Con mi ex esposo Pero eso es lo que Me tiene todavía Encorvada Vengo Semana 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 Al templo Alzando mi voz Dando aleluya Encorvada Porque llevo Un resentimiento Por mi ex esposo Se fue Se volvió A casar Pasa la página Mujer Pasa la página Hay hombres Que te están esperando Que tú Pases la página Pero tú Necesitas El Señor Tiene que ver Que tú Pases La página Vamos a ver Que más yo tengo Que no me permite Pasar la página Que me tiene Encorvada Es todo lo que No se ve Porque es fácil Verme Que me duele El pie Es fácil Verme Que estoy Caminando Con una muleta Ay Dios mío Abuso mental Y físico Doméstica Violencia Abuso mental Y físico El hombre Que me manipuló El líder Que me manipuló El abuso mental El abuso físico Mis padres Que me pegaban Por nada Mis padres Que me abusaban Por nada El abuso mental Que me manipularon Que me manipularon Pero son la misma persona Que semana a semana Vienen delante Del eterno Alabar a Dios Eso mi pregunta es El abuso mental El abuso físico Cuando tú vienes Entre esas puertas Semana a semana Y tú vienes Y tú vienes De rodillas ¿Qué es lo que tú Entregas? Dieciocho años Estamos hablando De una mujer Dieciocho años Yendo a la sinagoga ¿Cuánto llevas tú? Es fácil Traer una palabra Profética Para que todos Brinquemos Pero cuando Traemos una palabra Para que tú Examines Tu mente Tu motivo Tu condición ¿Tú crees Que el Señor Quiere dejarte Por dieciocho años O más En la condición Que estás? Porque el Padre Que yo tengo Él tiene Tanto Tanto Para darnos Pero como Te lo va a dar Bajo esa condición Vamos a ver Que más yo tengo Que me tiene A mí encorvada Porque hay muchas Cosas que no Tienen encorvado Que nadie ve El dolor De la traición De la amiga Ay esa amiga El dolor Ay el dolor Ay esa amiga Que no la soporto Pero vengo A la iglesia Hermanita Dios te bendiga Pero estoy Encorvada Con la traición Mira hermanos En este camino No van a traicionar Hay personas Que en medio De la traición Tú te vas A reconciliar Y hay otros Que no Pero pasa La página Mientras que no Tengas el resentimiento Pasa la página Estamos hablando De condiciones Que Que muchas veces Esta es mi área Fuerte de trabajo Esa es mi área Fuerte de trabajo Abuso sexual De la infancia La profeta Lo habló Más temprano Es el que más Dura para sanarse Porque fue del papá Del tío Del pastor ¿Cómo? Si El esposo De la vecina Los pastores También abusan Porque son personas Humanos Pero tú sabes Lo lindo Wendy Que hay que perdonarlo Hay que perdonarlos Pero semana A semana Son la misma persona Que viene A la casa del Señor Encorvados Y si el Señor Quiere enderezarte Para que tú puedas Mirar y recibir Lo que yo tengo Para ti Pero como Si tu condición Te tiene encorvada Vamos a ver Que más yo tengo Que me tiene encorvada Vamos a ver Que más hay No hay dolor Más fuerte De los abandonos De los padres Hay padres Hay padres Que tuvieron que Venir a este país Porque en nuestro país No era beneficio De nada Era necesario Venir A veces como padres Como adultos Podemos entender Nuestros padres Porque tuvieron que salir So hoy Para aquellos Que tienen sus padres Para aquellos Que tienen ese dolor De sus padres Perdónalo Muchas veces Vamos a partir De este plano Sin la respuesta Pero como yo puedo Tener paz Si yo no recibo Esa respuesta Para no continuar Manteniéndome Como Encorvada Y yo pueda recibir Lo que el Padre Tiene para mí Vamos a ver Que más yo tengo acá No sé cuánto más Situaciones Adversidades Me tiene a mí Encorvado Vamos a ver Vamos a ver Que más Ay santo Esa está fuerte Anentina Yo necesito Tu ayuda Ay Yo necesito Ayuda Nosotros tenemos A un Dios Vivo Tenemos a un Dios Fuerte Él es mi torre fuerte Para Argentina Hay algunos Que venimos Al templo Pero todavía Consultamos Con los brujos Hay algunos Que venimos Al templo Y tiramos Las cartitas Regresábamos A lo que funcionaba Antes Donde nadie Nos ve Y hacemos así Soy yo María Disculpa La que se llame María Soy yo Te acuerdas De mí Que tú me dabas El resultado Rapidito Para ver Que es lo que Este hombre Tiene Pero mujer Ya tú no vas Para el templo No, no, no Nadie tiene que saber Pero mira Para ver Que los caracoles Te dicen Venimos 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 Al templo Pero todavía No estamos Consultados Dioses Ajenos Y esta Condición Te tiene Encorvado No se puede Estar Con varios Dioses Decídete Decídete Te puedes Quedar Con los brujos O te quedas Con el reino De Dios Pero hay que Decidir Porque esa Condición Te tiene Encorvado No te deja Ver No te deja Recibir Y no se puede Este mensaje Que estoy dando Es confrontativo Para que nosotros Pensemos Que es la Condición Que nos tiene Año Tras año Ciclo Tras ciclo Que nos tiene Encorvado Y es necesario Que nosotros Paralicemos Todo Para ver Que es No tanto Quien es Pero que es Que te tiene Encorvado Como esta Mujer Que externamente Se podía Ver su Condición Pues yo quiero Hablarte de la Condición Que hemos Hablado Que nadie Puede Ver Que lo que Hay que Hacer Es que tiene Discernimiento Puede decir Bueno pues Yo veo esto En ti Yo puedo Ver esto En ti Pero tú Conoces Tu condición Que te tiene Encorvado Porque muchas Ves Tu condición A ti te Gusta Te gusta Visitar El brujo De vez en cuando Cuando ese marido Se te Portando Mal Porque esa Jefa Te tiene A ti Hasta Si te Gusta Hacer tu Consultita Después Regresar Al templo Y alabar A Dios No te Diciendo Que el Señor No te Va a Coger Pero Decídete Mira Que más Hay Por allá Adentro Ay Santo Que bueno Vamos a ver Ay Hablamos De les Hablamos Del divorcio No superado El divorcio Duele El divorcio Trae depresión Trae ansiedad Trae Inestabilidad Financiera El dolor De los hijos El abandono Que se siente A través De los hijos Claro Que eso Duele Claro Que eso Molesta Pero son Condiciones Son condiciones Que nosotros Tenemos Año Tras Año Y ciclo Tras Ciclo Que nos Tiene Encorvado Divorcio A persona Que trae Pensamiento Hasta De suicidio Porque no Pudieron Saber A como Acoplarse A ese Nuevo Estilo De vida Sin su Pareja Pero muchas Veces Hay divorcios Que tú Provocaste Porque muchas Veces Hablamos Que fue El hombre Que fue Infiel No voy a Mirar a nadie Pero te acuerdas Cuando tú Fuiste Infiel Te acuerdas Cuando tú Estabas Con ese Con ese Hombre También Porque es Fácil Hablar Del hombre Pero Y tú Yo no estoy Hablando De la mujer Que tiene Que cocinar Que lavar Que porque Yo no Cociné No, 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 no Porque yo no Me puse Un vistazo Y así No, 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 no Yo estoy Hablando De ti Que no Dejaste Las costumbres Antes Te casaste Y pensaste Seguir El mismo Ritmo De vida Porque somos Así tan Rápido De hablar De la otra Persona Del hombre De lo que Me hizo Porque no Me da Pero mira Esto Pero mira Y tú Para tú Examinarte Para tú Ver qué Es condición Tú te Tiene a ti Encorvado O decirle Padre Enséñame Porque todos Tenemos Algo De esa lista Yo creo que Tengo la mitad Todavía Posiblemente Porque todos Tenemos un Trabajo Continuo Que hacer Porque si Lo tengo Todo Entonces Ya Eso me puede Venir a buscar Todos Tenemos Un trabajo Una más Que otros Pero todos Tenemos Un trabajo Continuo La cosa Es empezar El trabajo Buscar La ayuda Para el trabajo Porque si El Señor Tiene tesoro Para con tu vida Si el Señor Tiene bendiciones Para con tu vida La condición Que te tiene Encorvado Te limita Nos limita Cada uno De nosotros Y la pregunta Es Quiero yo Esas limitaciones La mochila Ahora está vacía Ahora se siente Más ligera Hay condiciones Que es el mismo Satanás Que te tiene Atado Ahora como Liberamos Algo que Satanás Porque si Satanás Te tiene Atado Es porque El Señor Le dio Acceso Y permiso Es el Señor Hay puertas Que tú abres Argentina Y hay puertas Y procesos Que es el mismo Señor Que te tiene Porque esta mujer Hija de promesa Hija de Abraham Está batada Por un espíritu De Satanás Posiblemente Tú estés Tratando De ser Mejor Hija De Dios Pero hay Hay una Atadura Ya sea Que tú Abriste La puerta O ya sea Que el mismo Señor Quiere Procesarte Y si Es el mismo Señor Que te tiene Procesando A algo Que te Tiene Atado Es necesario Que tú Que tú Tú y yo Cumplamos Ese proceso Ese proceso Porque si No El ciclo Se vuelve A repetir Se vuelve A repetir Los ciclos Yo no quiero Repetir ciclo Porque cuando tú Repites ciclo Siempre viene Una intensidad Mayor Nunca es El mismo Porque el Señor Espera De que tú Hayas aprendido De la experiencia Pasada Él espera Eso Pero en este taller Cuando comencé A examinar Y decía Humilladas Wendy Hablas de liberación Y hablas de De humillación Humillación No es Venir Enfrente de todo el mundo E inclinarte Pero tú sabes Lo que es humillación Lo hice mal Tú sabes Lo que es humillación Perdóname Tú sabes Lo que es humillación Yo mentí Yo fui la que fallé Tú sabes Lo que es humillación Fui yo la que me metí En ese matrimonio Tú sabes Lo que es humillación Yo fui la que separe Esa amistad Perdóname Eso es Humilladas Humilladas No es venir aquí A postrarse delante De un altar Humillación Y delante De esa misma persona Aunque hayas Muchas veces La misma persona Que te ha hecho daño Humillar Es coger el teléfono Y decir Lo hice mal Pastor Lo hice mal Hermana Lo hice mal Esa es humillación Cuando tú Reconoces Seguimos Encorvado En situaciones Pero conocemos A un Dios Tan misericordioso Que Él no desea Que estemos Atado A la misma Condición Hay situaciones Que te van a deprimir Pero eso no es Tu condición Para tu habitar Todos nos vamos A deprimir En un momento De nuestra vida Pero no significa Que vas a estar Atado A la depresión No atado A la ansiedad Porque eso no es El propósito Del Señor Ya casi Por terminar Yeshua Vincula A esta mujer Con todos Aquellos Que recibieron La promesa Que Dios Le hizo a Abraham Que Dios Sería su Dios Jesús La relacionó A ella La conectó A ella Que la promesa Que ella tenía Fue antes Que ella misma Naciera Pero hoy Le vamos a decir Yeshua Vínculame Con tu promesa Yeshua Conéctame Con tu promesa Los adoradores Donde están Yeshua Conéctame Con tu promesa Así mismo Como tú Me vinculaste Así mismo Como tú Hablaste De mí Y tú Le dijiste A los líderes Ella es Hija de promesa Ella es Hija de Abraham No te hablando De ella Que porque Yo la estoy sanando A una hija De promesa No la puedo Mantener En la misma Condición Ustedes No pueden ver La promesa Que yo tengo Con ella Para ustedes Estaba bien Que ella viniera Año tras año Para ustedes Estaba bien Dieciocho años Mantenerla Y verla En esa condición Pero tuvo Tuvo que Unir Yeshua Para libertarla De toda Condición Que ella tenía Tanto Externa Como Internamente Su identidad Cambió Posiblemente Tenía esposo Posiblemente No En una condición Así Quien quiere Estar con Ella En una condición Así Podía tener Hijos En una condición Así Podía trabajar En una condición Así Podía mantener Una casa Esa es la Condición Externa Pero que pasa Con la condición Interna La que hemos Hablado Algunos De que hemos Hablado Que muchos Llevamos aquí Esa condición Interna Que te tiene A ti Encorvado Año Tras año Siglo Tras siglo Muchos Venimos 2023 Enero Resolución Del nuevo Año Vamos a hacer Esto Pero que pasa Que cuando nosotros Podamos decir Este año Yo quiero Vincularme Con la promesa De Yeshua Pongámonos De pie Es un nombre Que vamos a llamar Hablamos del perdón Hablamos de entregar De la persona Que tenemos Que tenemos Que perdonar Hablamos de ciclos Que tenemos Que cerrar Pero hay un Nombre Que nosotros Vamos a adorar El nombre Es Yeshua Porque Hay condiciones Que yo tengo Que aceptar Como terapéutica Hay condiciones Que yo tengo Que decirle A la ciencia Esto solamente Va a ser En el nombre De Yeshua Hay condiciones Que cuando yo veo Mis clientes Corro el riesgo De perder Mi trabajo Porque estoy Bajo una ley Que no puedo Hablar de Yeshua Y no estoy Sobre ninguna Ley terrenal Porque tengo Que obedecer La ley terrenal Pero yo tengo Que reconocer Y decirle A la ciencia Que cuando yo veo Esta persona Enfrente No hay medicamento Para ti No existe Terapia Para ti Aunque yo Quiero el dinero Lo único Que existe Para ti Es Yeshua Lo único Que existe Para libertarte Para que tu Duermas Es Yeshua Entonces yo necesito Que nosotros Hagamos Es cadenas Agarra El que tienes Al lado Tuyo Agarra El que tienes Al lado Tuyo Nosotros vamos A hacer cadenas Con el nombre De Yeshua Que nadie Se quede Nadie Se quede ¿Será que Podemos Solamente Entre todos Solamente Llamar a Yeshua 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 Es mi mente Yeshua Es mi casa Hoy Sábado Hoy Shabbat Yo no quiero Más nada Que llamar Tu nombre Santo Dios Se están rompiendo Los cielos Que se rompan Los cielos Con tu nombre Yeshua Que se rompan Los cielos Que se rompan Toda puerta Que se rompan Toda ventana Oh Yeshua 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 Oh Yeshua 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 Sobre mis hijos Yeshua Sobre mi matrimonio Yeshua Sobre mi matrimonio Oh Yeshua Oh Yeshua Oh Yeshua Oh Yeshua Se están rompiendo Los cielos Se están rompiendo Todos los cielos Con la llana Su nombre Oh Se rompe Todo en su nombre Se abres La llana Toda en su nombre Oh Yeshua Se rompiendo Todo en su nombre Oh Yeshua Yeshua Yo sufriendo Los cielos Oh que me falta Todo Pero que no me falte Tu nombre Se está desentiendo Oh que no me falte Tu nombre Que cuando llegue La crisis Yo puedo decir Yeshua Cuando los demonios Me lo tienen Yo puedo decir Yeshua 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 Ángeles que bajan Ángeles que suben El ciclo del llanto Se acabó El Yeshua El Yeshua Ya el Señor Escuchó Eso es acción Nadie lo va a hacer Por ti Procelera Yeshua 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 Oh tu nombre Yeshua Oh poderoso Es tu nombre Yeshua Así es que Yeshua Te tiene Tírate encima De él Tírate encima De él Tírate encima De él Tírate con todo Encima de él Aunque no tenga dirección Aunque no tenga rumbo Tírate encima De él Tírate encima De él Que nada te va a pasar En el nombre De Yeshua Nada te va a pasar En el nombre De Yeshua Nada te va a suceder En el nombre De Yeshua Tírate encima Tírate con todo Y tú Verás El poder De su nombre Es que tiene que arriesgate Tírate con todo Con todo Que no vas a perder Nada Lo que tienes que perder Ya tú lo perdiste Ya lo perdiste Tú no pierdes Lo mismo dos veces Ya lo que había que perderse Se perdió Pero ahora Él quiere que tú No estés en el lugar seguro Gracias Padre De Yeshua Poderoso Dios Aleluya Su nombre Aleluya 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 Vamos a adorar Dos minutos más Aleluya Dos minutos más Vamos a adorar De Yeshua 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 ¡Gracias!